Marcha, marcha Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Pa' que usted lo pase bien con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien con esta rumba catalana Todo lo que pida dale, no se lo puedes negar Si el cuerpo te pide marcha, marcha, le tienes que dar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha Queremos marcha, marcha Marcha, marcha Vivo fuera, que siempre sale la camisa fuera Que se te sale la camisa afuera Que se te sale la camisa afuera Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Pa' que usted lo pase bien con la rumba catalana Que vamos de atrás, trícate y marcha Para sentir, para reír, para cantar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Trompeteros, trompeteros, deja que suene la trompeta Trompeteros, trompeteros, deja que suene la trompeta Todo lo que pidas dame, no se lo puedes negar Si el cuerpo te pide marcha, marcha, le tienes que dar